Pablo Iglesias ha fichado al portavoz del Sindicato de Manteros. Serigné Mbaye, para su lista a las elecciones en Madrid. Soy Serigné Mbaye, nacido en Senegal. Llevo en España 15 años. Yo soy miembro de la Asociación de los Sin Papeles y del Sindicato de Manteros de Madrid. Soy también socio de una cooperativa agroecológica que tiene el primer restaurante agroecológico de Madrid. He decidido meterme en las listas de Unidas Podemos porque me lo ofrecieron. Y es una oportunidad para poder estar donde se deciden las cosas. Poder defender los derechos de la gente, tanto sociales, políticas y todo. La gente necesita una vida digna. En nombre de todas aquellas personas que buscan valientemente alzar su voz para que las tengan en cuenta. Esta voz es la de todas las que luchan, que siguen luchando y que hacen que Lleva Pies sea un ejemplar barrio multicultural. Porque también somos un colectivo muy discriminado. Y tenemos que demostrar que estamos ahí, que formamos parte de Madrid. Necesitamos que este 4 de mayo todas y todos salgan a votar. Porque Madrid necesita servicios públicos adecuados, vivienda digna. Necesita erradicar la pobreza y acabar con el racismo. Este 4 de mayo es el día. Hay que salir a votar para ver el verdadero cambio de Madrid. El activista por los derechos de los migrants y portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid, Serigne Mballé, se ha unido a la candidatura de Podemos a las elecciones a la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo, que encabezará el aún vicepresidente segundo Pablo Iglesias. La incorporación de Mballé se suma a la anunciada un día antes del histórico sindicalista de comisiones obreras y miembro de la Marea Verde, Agustín Moreno, y de la activista antidesahucios, Alejandra Jacinto. Este domingo, además, Iglesias fue Iglesias ratificado por las bases de la formación morada como candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo tras el proceso de primarias. En este proceso interno se emitieron un total de 13.427 votos, de los cuales 607, 4,52%, han sido votos en blanco, ninguno nulo y el resto han ido a parar al equipo Pablo Iglesias. Esta cifra supone una movilización récord de la militancia teniendo en cuenta que las primarias han durado tan solo dos días debido al adelanto electoral, valoró la organización. Tras los resultados, le acompañarán a Iglesias quien fuera portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea esta legislatura, Isa Serra, el coordinador regional de Podemos, Jesús Santos, la exdiputada regional, Carolina Alonso, la directora del Instituto de las Mujeres, Beatriz Jimeno, y el exjefe del Estado Mayor de la Defensa, Gemad, Julio Rodríguez. Además, se integrará a los miembros de IU, el otro partido de la coalición, que también ha celebrado primarias que ha ganado la que fuera diputada regional hasta el adelanto electoral, Vanessa Lillo.